Perfecto. Bueno, queridos amigos, gracias por la escucha de esta nueva conversación del proyecto Mente Local, con el que intentamos rebajar nuestro sentimiento de perplejidad ante la época que nos ha tocado vivir en suertes. Hoy felices de estar con Javier Montes, crítico literario y de arte, comisario y escritor. En su haber están, entre otros, la ceremonia del porno, que fue escrita con nuestro también amigo Andrés Barba, o Los Penúltimos, que ha sido premio internacional de novela José María de Pereda. Es una bellísima historia de encuentros, de vacíos y de búsqueda. Este año publicó Luz de Fuego, con la que nos embelesó al adentrarnos en la vida de Dora Vivacua, que es una brasileña intensa, nudista, bailarina, polvorín de cuanto pisaba. Y también acaba de salir el misterioso caso del asesinato del arte moderno en Gunderkamer, que nos va a dar pie a tener esta charla. Bienvenido Javier, muchísimas gracias. Gracias, sobre todo por la embelesada. Me encanta embelesada. Bueno, este librito que es un atestado delicioso y lleno de ingenio, de humor y de conocimiento, y que se centra en una obra concreta que es Criadero de polvo, de Duchamp y de Man Ray, ¿hasta qué punto Criadero de polvo revoluciona el mundo del arte y supone una caída del antiguo régimen, es decir, el paso del arte moderno al contemporáneo? Bueno, si te parece, yo creo que podemos empezar por contar un poco el intríngulis, para que los que nos escuchen se hagan una idea. Criadero de polvo es una obra muy particular, es una fotografía, se puede decir así, que sucede de un modo muy particular. En 1920, Marcel Duchamp está trabajando en Nueva York, en su estudio, en una obra que se llama El Gran Vidrio, que sí que es, indiscutiblemente, una obra canónica del arte del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, y digamos, es una gran lámina de vidrio sobre la que él aplica dibujos y diseño. Y Man Ray, que es su compinche, pensamos en gente de veintipocos, treinta años, eran unos chavales que estaban por ahí haciendo en ese momento gamberradas, o lo que se consideraba poco más que una especie de patochadas de gente joven. Y Man Ray se va al estudio de Duchamp y con la idea de fotografiarle a él y la obra para un catálogo. Y de repente observa que este vidrio puesto en horizontal ha ido acumulando capas de polvo. Y Duchamp le dice, espera un momento, voy a quitar el polvo para que puedas fotografiarlo. Y empieza a recogerlo y de repente Man Ray dice, no, 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 déjalo, 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 déjalo el polvo. Deja el polvo que es parte de la obra, de alguna manera. Y en realidad lo era, porque Duchamp también estaba trabajando con dejándolo acumular, si lo vanizaba yo. Entonces sucede una cosa muy particular que a mí es la que me hace pensar, primero, que estamos ante un misterio difícil de resolver, segundo, a lo mejor, ante una modalidad de ese misterio que es el cuarto cerrado. Los lectores de historias detectives saben que hay una modalidad que es la del misterio de cuarto cerrado, que es cuando el crimen sucede en una habitación que está cerrada desde dentro o vigilada constantemente, y el misterio consiste en explicar cómo el criminal pudo entrar, cometer el crimen y volver a ser. Y esto es un modelo que se puede aplicar a cómo nace esta obra, porque de repente Duchamp y Man Ray dejan la cámara fija sobre el gran vidrio, hay muy poca luz, solo hay una bombilla en el estudio, ya es de noche, la cámara con el obturador abierto se queda, con una exposición muy lenta porque hay muy poca luz, se queda fotografiando y Duchamp y Man Ray se van a cenar. Un tuburio que conocían cerca. Cierran la puerta con llaves, se van a cenar, tienen una coartada perfecta, porque en ese restaurante les ve la gente cenando y demás, y al volver, Man Ray se lo cuenta en sus memorias, se encuentra en el negativo perfecto. La obra se ha hecho de alguna manera en ausencia de los que se supone que son sus autores. A mí esa idea me parece seminal para el arte del siglo XX porque cambia completamente las asunciones por defecto que tenemos sobre la obra de arte, que es la obra de una persona que se produce por una intención determinada, en la que no entra el azar, en la que está muy claro su comienzo, su desarrollo y su final. El Criario de Polvo es una obra que en realidad, como un misterio de cuarto cerrado, se produce en ausencia de los sospechosos. No sabemos hasta qué punto entra el azar, el negativo podía haber salido mal, ese experimento que hace Duchamp y Man Ray podía haber quedado con un negativo borroso y hubiera habido que repetirlo. Ese momento en que la obra se libera, por así decir, de sus autores y gira sola en el cuarto cerrado mientras los autores supuestos están cenando por ahí en un bar de mala muerte, me parece que es el momento, o bueno, yo así lo expongo en el libro, en el que el arte que conocemos hoy como arte, el arte contemporáneo, se libera de muchas de las ataduras, de las asunciones y de las convenciones del arte que había sido hasta ahora, hasta ese momento, el arte reconocido como tal. Ya que hemos hecho esta exposición, ¿qué es el arte? ¿Quién dictamina qué cosa es arte? Bueno, eso yo creo que es una pregunta, la pregunta del millón. Yo creo que lo que es interesante precisamente de Duchamp y de Man Ray y de los artistas que cambian el paradigma del arte moderno al arte contemporáneo es cambiar el sitio de las preguntas. No tanto dar respuestas, sino al acercarnos a una obra de arte, lo primero, y eso yo creo, porque el arte contemporáneo sigue siendo para muchos un entelequia o un timo colosal o una especie de timo de la estampita que se ha ido perpetuando, timo piramidal y demás. Yo creo que lo mejor y lo primero es para hacerse las preguntas acercarse con un espíritu abierto y, digamos, volviendo a hablar de enigmas, de magos, de prestigitadores, los magos, y eso yo lo digo en el libro, los buenos magos y quizá los buenos artistas, dicen siempre que su público más inteligente no es el que está todo el rato intentando pillarles el truco, sino el que se abandona a la ficción y al momento de la magia. Por supuesto que la magia es truco, la magia del prestigitador es truco, pero quizá es más interesante para nuestro disfrute y para vivir la vida más a fondo ir a la magia con voluntad de dejarse conducir por ella. Yo creo que esa aproximación también vale para el arte contemporáneo, el arte actual, en lugar de ir pensando a ver cómo me timan, a ver esta estafa por dónde me van a sacar los cuartos, yo creo que es mejor ir con voluntad de disfrute y de interés. Y luego a la salida del museo, de la galería, nadie nos va a poner una navaja en el cuello ni nos va a sacar los cuartos. Entonces creo que esa es la principal premisa, acercarse al arte, a lo que pueda ser el arte con un espíritu abierto. Lo que te decía es que tanto Duchamp como Man Ray y otros artistas de esa época, los que sientan las bases de lo que llamamos arte contemporáneo, cambian el lugar de las preguntas. En lugar de decir, por ejemplo, qué es arte, ellos proponen una pregunta distinta. ¿Dónde se nos aparece? En ese sentido es muy interesante que hay toda una corriente de arte que se llama arte institucional que te hace ver que el mismo objeto, y eso Duchamp es un maestro en ello, que puede ser arte en un contexto determinado, el famoso urinario o fuente de Duchamp, que en un bar de carretera es simplemente un urinario donde hacemos pis, transformado, inventando una idea nueva para ese objeto, y en el caso del urinario fue particularmente escandaloso porque encima atentaba contra la idea de que el arte debe ser algo elevado, de buen gusto, que no toque las bromas psicotológicas. ¿Perdona? Los detritus, digo. Los detritus, exactamente, pues él crea una idea nueva para un objeto que ya existía y te invita, digamos, y eso lo hace en general el arte contemporáneo que nace de Duchamp, invita a observar la belleza posible, no tanto en el objeto, sino en la idea nueva que se adhiere a ese objeto. Pero yo diría que hoy en día el arte es una idea aplicada a un objeto, ¿no? El objeto sin la idea no necesariamente tiene por qué ser arte. Nosotros, por ejemplo, podemos ir a una instalación en un museo de arte contemporáneo de, no sé, por ejemplo, Joseph Beuys, un artista alemán muy interesante, que trabajaba con fieltro y grasa, con materiales que eran delernables y que si viéramos en un almacén no nos pararíamos, pero dispuesto de una manera que en el momento de la sala del Centro de Arte y dada nuestra disposición a apreciar una idea nueva para esos objetos, puede, ¡chan!, hacer un clic y convertirse en una experiencia artística. No sería tanto el objeto como la experiencia total. Y para esa experiencia lo primero que tiene que darse es nuestra predisposición a sentirla. Si no la sentimos no pasa nada, ¿eh? Yo creo que también en eso la gente, o hay un mucho público posible que va a la defensiva. No pasa nada. A veces, igual que con los libros, a mí hay libros que no me gustan, que no son para mí y probablemente para ti, y son libros a los que no niego su valor o su interés, pero que no son, como los novios o tal, no eran lo adecuado para mí. Pero con el arte puede pasar un poco esto también. Pero si no le quita su valor, digamos. El criadero de polvo es absolutamente seminal, como decías tú, la intervención del azar. Pero, en general, en una obra artística, ¿qué peso tiene el azar en el resultado final? Bueno, yo, vamos a ver, la obra artística, volvemos a lo de siempre, el azar tiene muchísimo peso en todo lo humano. No solo en el arte, sino en todo. Cuando un artista, digamos, clásico, clásiquísimo, vamos a decir, Miguel Ángel, se pone a pintar la Capilla Sixtina, en eso entra el azar. Te puede quedar mejor, te puede quedar peor. O sea, hay un elemento ingobernable, ¿no? Y eso, además, creo que es bueno y que suceda, ¿no? Y tenemos que convivir con ese elemento de azar en la trayectoria de los artistas. Yo estoy seguro, como me imagino que tú y como casi todos, que sabemos perfectamente que el canon de artistas que manejamos, o de escritores o de tal, es también un fruto del azar. Que, por desgracia, para bien o para mal, seguro que hay escritores y artistas tanto más interesantes o tanto más dignos de atención, que, por ejemplo, en el caso de las mujeres es clarísimo a lo largo de toda la historia del arte, que no han recibido la atención suficiente por el puro azar, ¿no? O sea, yo creo que hay que aprender a convivir con que el azar es una parte del arte, incluso del arte que nos parece más inasequible al azar. Creo que el azar es parte de la existencia y el arte contemporáneo lo que hace es asimilarlo y darle una parte más visible en su producción, ¿no? Lo que me parece interesante del Tiro del Polvo es que, en lugar de intentar dar una apariencia de control absoluto, los artistas se van a cenar y, de esa manera, de alguna manera, reconocen el papel del azar de una manera más clara, ¿no? De alguna manera, eso también es democrático, de alguna forma, ¿no? El artista deja de presentarse como alguien que lo tiene todo controlado, con una voz de autoridad que te dice lo que tienes que sentir, que te dice que él es el que lo ha hecho y vas a decir, bueno, esto ha sucedido, yo he puesto las condiciones para que sucediera, la foto se ha impresionado sobre el negativo, pero no estoy seguro de que yo me pueda considerar el autor, ¿no? Entonces, a mí me parece, a veces, claro, los surrealistas que en esa época empezaban a dar guerra, tenían a André Breton, que era como su máximo pontífice, y André Breton tiene una frase muy bonita que yo me acuerdo muchas veces de muchas cosas de la vida y no solo en las de arte, decía, solo es bello lo que no nos esperamos. Yo creo que ir por la vida con esa actitud es más productivo porque aprenderemos a descubrir belleza y a disfrutar de la vida en lo que no nos esperamos, que es el 99,9% de lo que nos sucede, claro. Ahora que mencionas el canon, te voy a pedir que me digas alguien, algún autor, algún artista que a tu juicio esté sobrevalorado y alguien sobre el que deberíamos de revisitar nuestra opinión. A ver, es que yo, si te soy sincero, en general los cánones y la... Vamos a ver, yo creo que los artistas, los escritores, básicamente nos pasamos la vida y creo que es bueno hacerlo así, huyendo de la adolescencia. O sea, creo que toda la actividad artística y toda la actividad literaria, en el fondo, es una huida del patio del colegio a los 12, 13 años, cuando encajabas o no encajabas, cuando había lo que estaba bien, lo que estaba mal, los que molaban, los que eran unos pringados. O sea, esas jerarquías, me parece muy trágico verlas luego repetirse en el canon del arte, en el canon de la literatura, porque en el fondo nos condenan a repetir precisamente aquello de lo que nos queremos librar, que es ese modo de ver la vida como jerarquías inmovibles. A mí no me gustan ni los escritores que imparten doctrina e intentan decir quién y quién no, ni los artistas, y por tanto yo procuro también evitar acercarme a un artista o a un escritor con ese punto de vista. ¿Quién está sobrevalorado? Eso es muy difícil de decir porque, quiero decir, la experiencia artística se produce de las maneras más sinas sospechadas y lo que a mí me puede parecer fabuloso, vamos a decir un ejemplo, Botero, el pintor Fernando Botero. A mí es una pintura que no me interesa ni un minuto. ¿Puedo decir por eso que está sobrevalorado? Bueno, en mi opinión y desde el punto de vista que yo manejo para entender lo que es una obra de arte que me estimula y me sirve para vivir, Botero estaría sobrevalorado porque llego a sus obras y no me interesan, pero no estoy seguro que eso sea decir que Botero es un mal artista, por ejemplo. Botero tiene un lenguaje, es coherente con él y lo trabaja hasta sus últimas consecuencias. Esa necesidad que tenemos de nuevo es un poco parecida a la alergia que tenemos al azar. Esa necesidad de que alguien nos diga quién es bueno, quién es malo, quién es un timo, quién es... Me parece una pena que teniendo en nuestra disposición un abanico tan amplio de elecciones y de libertades nos empeñemos en que alguien nos diga exactamente qué tenemos que sentir ante uno u otro. Entonces, niego la mayor de tu pregunta. Prefiero pensar que cada uno se construya su propio canon y sus propias panteones y sus propias figuras tutelares que le acompañen toda la vida, en realidad. Eso es lo bueno que tiene el arte de la literatura, que te da figuras que te hacen tanta compañía como probablemente a un creyente católico, el Santa Bárbara. Está muy bien tenerlo así, no hay por qué intentar imponerlo aunque se te imponga. Duchamp y Manrey, ¿serían dos de tus ángeles custodios? Sobre todo Duchamp. Reconozco que Duchamp es una figura tutelar en el sentido de su actitud ante la vida. Duchamp, al final de su vida, se le preguntó en un libro de conversaciones con un francés, Pierre Cabin, se le preguntó, le preguntó, bueno, hábleme, señor Duchamp, dígame usted qué experiencia ha sacado de la vida y demás. Y le dijo, mire, puedo decirle que he tenido una vida absolutamente maravillosa. A mí, que un hombre tan sumamente inteligente como Duchamp, en un momento en el que hay una tentación también entre identificar inteligencia con amargura o actitud o desconfianza o escepticismo, una persona que al final de su vida, después de haberle hecho al arte contemporáneo el cambio radical que supuso y de no tener realmente que demostrar a nadie su profunda inteligencia, llega a su eje y es capaz de decir que su vida ha sido absolutamente maravillosa, me parece un ejemplo, ya no solo como artista, sino un ejemplo vital, fascinante. Eso, desde el punto de vista de por qué a mí me gustaría llegar a viejecito y poder decir lo mismo que Duchamp. Y luego me parece que realmente es un hombre muy inteligente que le hace al arte, digamos, cambia las reglas del juego del arte. El arte hasta Duchamp es un arte más basado en la forma, él lo cambia hacia la idea, más basado en la autoridad, él lo cambia hacia el azar, más basado en... Sí, bueno, en fin, digamos, ese desplazamiento de lo formal a lo conceptual me parece que solo una vez cada muchos siglos se produce un cambio tan radical de paradigma. Y suponiendo que importe y suponiendo que no sea lo mismo, ¿cómo se distingue una excentricidad de una genialidad? Es que quizá de nuevo, de nuevo, es una pregunta un poco trampa, no, es una pregunta que está, es de la familia de la de qué artistas sobrevalorados y no. Habría que empezar definiendo qué es una excentricidad y qué es una genialidad, ¿no? O sea, y me parece entender que, la pregunta de entender que una excentricidad es una frivolidad y una genialidad es algo que realmente produce un cambio. Yo creo que quizá es mejor, en lugar de intentar clasificar toda obra de arte o todo gesto artístico que vemos como excéntrico o genial, que es muy cansado y además te hace ir por la vida como con una especie de porra y silbato, creo que es mejor abandonarse a la experiencia artística y decidir si para ti esa experiencia ha supuesto un cambio o te ha suscitado interés o realmente te parece una frivolidad o una tontería y a ti no te llama, ¿no? De ahí a decidir que eso es una estupidez para todos, me parece demasiado autoritario y además no sé un poco qué ganamos con ello, ¿no? Esto es lo de... O sea, yo, los detractores de arte contemporáneo que son legión dicen que es que ahora ya todo vale. Bueno, pues sí, ahora ya todo vale. Y que todo valga no quiere decir que todo haya requerido el mismo esfuerzo, que todo sea digno del mismo interés, pero que todo el mundo pueda ejercitarse, probar suerte y ver hasta qué punto el resultado de ese esfuerzo es recibido con interés o no. Entonces, que ya no haya reglas, que digamos que sea posible hacer una práctica que va desde la pintura, como en el siglo XV, al arte más inmaterial, me parece una bendición, no una maldición. De nuevo, vuelvo a pensar que tener una libertad absoluta no tenemos que verlo como una ofensa, sino como una mina de posibilidades. Javier, centrémonos un poco en el concepto de la autoría, ¿no? Que es un concepto relativamente joven y contra el que precisamente trataba de desplazar la importancia de Uchan, ¿no? Con Iman Ray, con esta obra. Pero, ¿no se ha recuperado en exceso este peso del autor? ¿No pesa a veces más quién lo ha hecho que lo que ha hecho? Sí, sí, eso es interesante y, bueno, daría para hablar largo y tendido, ¿no? Como tú bien dices, el concepto de autoría es un concepto relativamente moderno que va desde los principios de la Edad Moderna. Digamos, el arte occidental, desde la caída del Imperio Romano, digamos, es un arte básicamente anónimo, un arte simbólico. Así que, bueno, en la Edad Moderna se empieza ese culto al artista y a la figura del artista, de Italia, por ejemplo, en los Países Bajos, se empieza a coleccionar obras de determinados artistas y eso llega al paroxismo, en el romanticismo, ¿no? Con la idea, y bueno, incluso hasta la ley. En mediados del siglo XX, con la idea del arte como expresión de la personalidad individual del artista, como una especie de marca. Esa corriente se recupera hoy en día en artistas que son casi logotipos, ¿no? O sea, lo que hacen los artistas de mediados del siglo XX, Pollock, por ejemplo, con estos cuadros Dripping, que son como grandes superficies de pintura goteada, o Rosco, que reconocemos al instante, o Picasso, en el fondo. Los artistas que prácticamente convierten su estilo en una especie de logotipo. Bueno, creo que tiene que ver con una obsesión generalizada también por esa idea del logotipo y de la identidad a partir del logotipo. O sea, cuando Damien Hirst, que es un artista el que hizo el tiburón informable, para entendernos, Damien Hirst tiene cientos de miles de cuadros de lunares que en realidad ni siquiera pinta él, y que sirven un poco de símbolo, de estatus de sus coleccionistas, ¿no? Si tú eres un millonario y tienes los lunares de Hirst en el salón, cuando invitas a cenar, la gente entiende que has desembolsado una gran fortuna, y eso es una especie de símbolo de estatus para alguien, para quien, digamos, es necesario representar ese estatus. Pero creo que nos tendríamos que mirar a nosotros mismos, no sé si, yo creo que ahora no llevo nada de marca, pero uso cosas de marca, tengo unas zapatillas adidas puestas ahora mismo. ¿Por qué he comprado yo unas zapatillas adidas? ¿Por qué las llevo puestas? ¿Qué simbólicamente, qué estoy intentando o qué se me ha vendido, qué vendo yo cuando llevo unas zapatillas adidas? Creo que el arte, en el fondo, no es ni mejor ni peor que la sociedad de la que nace y en la que se origina, ¿no? Entonces creo que esa obsesión por el logotipo y por la marca, también, en el fondo, es parte de una obsesión de una sociedad entera por eso, ¿no? Al arte lo que... O sea, no se le puede pedir que sea distinto de la sociedad que lo origina, ¿no? Es decir, puede ofrecer caminos nuevos, pero es un reflejo también de la sociedad en la que se vive. Lo mejor es que vivimos una sociedad obsesionada con los logotipos, las marcas y los símbolos, ¿no? Hoy en día, me pregunto si podríamos asombrarnos por algo, tanto como el público de Vanguardias se quedó estupefacto, ¿no? No sé si tiene que ver con que ya no hay nada por descubrir o si no estamos yendo por el camino adecuado a la hora de crear. Uf, son dos preguntas en una, ¿no? El camino adecuado... Voy a ir por la... Empiezo por lo fácil de mi caso discutir. No hay un camino adecuado. No hay un camino de nuevo. Volvemos, creo que volvemos a... Es un poco siempre en el mismo espectro de lo canónico y demás, ¿no? El arte... O sea, no hay una plantilla establecida en el... No se sabe qué más allá que el arte deba aspirar a seguir, ¿no? Cualquier camino que siga el arte será... No sé si es adecuado o no, pero será el único posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que sí es cierto es que los cambios de paradigma suceden muy... O sea, nos hemos acostumbrado a una especie de aceleración histórica en la que pedimos nuevas sensaciones y nuevos cambios cada diez años. Y esto, por desgraciar, no puede ser así. Hay lo que se llama la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? O sea, cuando Picasso y Juan Gris y Braque establecen el cubismo como técnica pictórica, digamos, los tres primeros cuadros cubistas de Picasso ya demuestran el 99,9% de lo que puede hacer el cubismo, ¿no? O sea, ¿cuánta admiración puede suscitarnos toda la obra de Juan Gris? Pues, básicamente, un 0,1% de la que nos suscita un primer cuadro de Picasso en ese sentido, ¿no? Quiero decir con eso que el arte conceptual que empieza con Duchamp y Man Ray también sufre esa ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Cuando Duchamp, y tanto es así que al principio ni siquiera se entiende bien el inmenso cambio que supone la obra de Duchamp, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a que entramos en un museo y vemos, pues eso, un montón de latas de Coca-Cola, un cuadro como antiguamente, una obra que es solo sonido. Por ejemplo, hemos asimilado ya la idea de que el arte puede manifestarse en cualquier tipo de forma, incluso de forma invisible y sin forma. En ese paradigma estamos. Es absurdo pretender a estas alturas, después de casi 100 años, que nos sorprendamos porque la obra de arte puede adquirir la forma más variopinta. Creo que eso ya lo tenemos asimilado, ¿no? Quizás no es un momento de sorpresas este, quizás ese momento llegará más adelante. También te diré que siempre parece que un lenguaje está agotado hasta que de repente se descubre todo un nuevo universo, todo un nuevo Big Bang cuando apareció la perspectiva en el Renacimiento o reapareció desde los viejos. La pintura llevaba siendo frontal, simbólica y tal, toda la Edad Media. Y de repente, en el 480 en Florencia, hay literalmente un Big Bang que abre 400 años de pintura mimética y de pintura realista. Quizás, probablemente, un Big Bang que se clausura o que da paso a un nuevo Big Bang cuando Duchamp propone el arte como idea más que como forma. Bueno, mejor tenemos que esperar otros 400 años, mejor nos relajamos y nos dejamos de pedir la siguiente novedad. Digamos lo que hay, ¿no? Retomo un poco el tema de la autoría que me interesa. Te estabas hablando, has hablado de logos y de pronto se me ha venido a la cabeza un libro maravilloso de Nick Lane que habla sobre el no-logo y del poder de las marcas. Pienso en gente de vanguardias como Benjamín Palencia o Ángeles Santos o Blanchard, ¿no? Que son fácilmente identificables. Me pregunto si a día de hoy sería posible, por parte de la institucionalización del mundo del arte, que no es todo el arte, pero es una parte, digamos, la que mueve el cotarro, para entendernos, disculpa lo simplista de la expresión, si permitiría una vuelta al anonimato. Bueno, es que, perdona, de verdad, lo siento, pero yo que he intentado aprender mucho de Duchamp, de mi humildísima, siempre intento volver a la premisa de la pregunta o de lo que se plantea. En este caso, quizá, antes de responder a lo que dices, habría que definir a qué nos definimos con quién mueve el cotarro o de qué hablamos con el cotarro, porque el mundo del arte, como en el mundo para entendernos de la literatura, yo, como sabes, estoy a caballo entre dos mundos y me gusta muchas veces, cuando hablo con artistas, digamos, poner ejemplos del mundillo literario, pero también personas del mundillo literario, como creo que es tu caso, volver al ejemplo de su propio mundillo. ¿Quién mueve el cotarro en la literatura actual? O sea, ¿qué decimos con cotarro? Porque John Grisham, por ejemplo, se puede considerar, incluso John Grisham, que a mí me interesa mucho como fenómeno, en una, recuerdo, en una entrevista, dijo, el entrevistador le decía, no, porque su literatura dijo, no, no, un momento, yo no hago literatura, yo hago otra cosa, yo hago un producto que yo no quiero considerar como literatura, considero como un producto que cumple su función distinto del de la alta literatura, digamos, creo que en el mundo del arte, aunque visto desde fuera y tal, pueda parecer que es una corriente, un monolito, en realidad hay miles de corrientes y creo que como en literatura lo interesante es encontrarla que a uno le satisface y le llena, o sea, el mercado del arte, por ejemplo, propone una serie de paradigmas, de artistas, que no es en absoluto el que pueda proponer un centro de arte, como, por ejemplo, en mi opinión, el Reina Sofía, que ahora tiene una dirección y un proyecto interesante, y van por caminos totalmente distintos. Entonces, igual que nosotros hemos aprendido a diferenciar las editoriales, que siguen una línea que nos parece más interesante, los autores que nos gustan, los que, como John Grisham y a mucha honra, no hacen literaturas en otra cosa, que a mí particularmente no me interesa leer un libro de John Grisham, pero he aprendido a distinguir y he aprendido a manejarme por el mundo de la literatura para obtener lo que a mí creo que me puede interesar, o fiarme de un preceptor que me pueda mostrar cosas que yo no sabía que me interesaban. Creo que en el mundo del arte sucede lo mismo. Cuando dices quién maneja el cotarra habría que verlo, porque, por ejemplo, a mí hay un cierto tipo de galerías hiper comerciales o artistas como Damien Hirst, del que hablábamos antes, que no me interesan o no me satisfacen personalmente, como para mi consumo personal, como además no tengo los millones ni la necesidad de lucirlos en medio tono de Damien Hirst, digamos que yo la obra de Damien Hirst ya he asimilado, he entendido lo que es, me interesa a lo mejor como fenómeno sociológico, pero no es el artista que me llama la atención. Entonces, yo creo que lo interesante es, lo primero de todo, intentar, igual que los aficionados al fútbol o se informan y se enteran de quiénes son los fichajes y cuál es el equipo donde está el jugador que a él le interesa y quién es el entrenador que sabe. No entiendo por qué se le pide al mundo del arte que no pida ese tipo de esfuerzo. Entonces, yo creo que lo primero y principal es ir con ganas también de saber que el mundo del arte, como literario o como cualquier mundillo, vamos a decir, tiene unos códigos y una esclavitud. Entonces, por ahí irían los tiros, ¿no? O sea, creo que en determinados nodos o cauces de ese variadísimo mundo del arte contemporáneo, sí se permite todavía la experimentación, sí se trabaja con artistas colectivos o con artistas que desplazan el interés desde la obra personal ad mayor en Gloriam Suam a la obra, por ejemplo, trabajada con colectivos o de trabajo de campo con unas comunidades determinadas. Hay que buscarlo, pero existe, está ahí. Lo hice, yo lo creo. Javier, para terminar, me gustaría saber, aunque también sería un poco lávil el terreno en el que nos vamos a mover, así como antes, antes de Duchamp, me refiero, antes de las vanguardias, la obra de arte buscaba sobre todo la belleza, sea lo que sea la belleza, que realmente tienes un concepto con muchas aristas, incluso entraríamos en lo terrorífico, ¿no? Pero buscaba la belleza. Hoy en día la obra de arte ha desplazado o ha restado un poco de interés a la búsqueda de la belleza buscando otras cosas como puede ser las viandas simbólicas de las que hablabas, ese estatus en la cena con tus amigos, el cuadro de los lunares, la propia experiencia de disfrutar. Es decir, hay cosas que tienen ahora más peso en la obra de arte en detrimento de la belleza, ¿o no? Sí, sí. Pero eso yo creo que lo ha hecho siempre el arte, no solo ahora. Creo que la misión, si hay una misión, en mi opinión, mi visión del arte, lo que el arte hace no es tanto buscar belleza como poner en circulación valores nuevos. Quiero decir con esto que la Capilla de Sixtina, por volver al ejemplo de Miguel Ángel, que ahora nos parece indiscutiblemente bella, le pareció un horror a los romanos contemporáneos de Miguel Ángel que lo veía. Quiero decir, la función del artista, o a la que a mí me parece más digna de esto, no es tanto complacer una noción de belleza previa o de arte previa, como proponer a debate nuevos valores, nuevas maneras de encontrar belleza o de sentido. O sea, no tanto una obsesión, a lo mejor, en ese sentido, el arte conceptual desde Duchamp lo subraya, no tanto una obsesión con la apariencia, sino con lo que desencadena, las ideas, digamos, los motivos de debate que esa obra puede suscitar. O sea, cuando Duchamp, volvemos al urinario, cuando Duchamp propone un urinario como una escultura, como una fuente, digamos, y la manda a una exposición, en el fondo no está diciendo mirad qué bonito es el urinario, sino pensar de otra manera en relación a lo que esperáis encontraros cuando veáis a una exposición. Entonces, yo creo que deberíamos, porque en el fondo es una bendición, de nuevo, esa posibilidad de encontrar belleza o estímulo o cambio, en lugares donde no habíamos mirado antes y que el artista, si es bueno, si sintonizamos con él, nos ayuda a ver con otros ojos, creo que es una bendición, no un riesgo. Tantos ejemplos se me ocurren y los conocidos también, de, digamos, arte y artistas que proponen valores nuevos, los ponen en circulación y poco a poco esos valores se imbrican en nuestra vida, en el impresionismo. Ese es el ejemplo de Picasso con Gertrude Stein, cuando le pintó un retrato, Gertrude Stein se quejó y dijo, pero, Pablo, es que no me parezco en nada. Dice, ya te parecerás. Bueno, pues esta idea de que el artista enseña a mirar o propone nuevas formas de mirar lo que ya, lo que es Sota, Caballo y Rey, que es la realidad, que es que es Sota, Caballo y Rey desde el estado del hombre sobre la tierra, bueno, creo que es fascinante, ¿no? Creo que gracias al arte podemos volver a vivir como si fueran nuevos los viejos, viejísimos, cuatro o cinco miembros de los que se compone la realidad, ¿no? Eso es una grandísima bendición. Javier, ha sido una bendición hablar contigo, un placer. No, no. Con tal de haberte embelezado, ya me doy por si has escuchado. Sí, bien, claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la charla, por tus libros, por esa sonrisa en tiempos pandémicos, que siempre es como una luz. Sí, muchísimas gracias, Estela, y también. Un abrazo.